¿Qué es el día cap y cua? Este domingo será uno de los 55 días capicúa que se vivirán en este milenio. Varias parejas este día darán el sí. El 02 del 02 del 2020 es una fecha que los amantes de los números aseguran que es de suerte, especialmente para el amor. Por eso, este 2 de febrero será considerado como un buen día para casarse, comprometerse o comenzar un noviazgo. ¿Qué es el día cap y cua? ¿Qué es el día cap y cua? Gracias.